Música Llegad aquí, hacia tu corazón, con un ataque, un ataque, un ataque, un ataque musical, un ataque musical, energizando tu ambiente. ¡Gro! ¡Llegad aquí,っと! Todos quieren los muscaleros, portaje, portaje, muscal, portaje, la escala, ellos ya están aquí, en la pabilidad, hay que danse con el campeón, en las barcos y rex, para cuando los gímenes, para cuando los gímenes, bajo el disco, Rolando Gímenes, Rolando Gímenes. Gitarra eléctrica, érmelo Gímenes, érmelo Gímenes. Gitarra eléctrica, 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 érmelo Gímenes.